El objetivo de esta charla es que ustedes entiendan cómo un recuerdo no es solamente un recuerdo. Estoy haciendo esto para que todos yamos juntos, como un grupo, que nadie se quede atrás y vengan conmigo. Cuando tenía seis años, jugaba con mi tío y mi hermano al otro lado. Mi tío se escondía en una pieza que daba un vacío oscuro. El objetivo del juego era buscarlo con mi hermano a la estación. A mi hermano le daba miedo la oscuridad y me mandaba a buscarlo. Chicos que tenían tres años más grandes que yo le daban más miedo. Después a los ocho años me cambié de habitación a una nueva y empezaba a dormir solo. Sin luz y a las noches empecé a tener mucho miedo, muchas pesadillas. Empecé a sufrir, me quedó muy fuerte. Tener un mes lloraba y no me gustaba. Después, a medida que van pasando los años, me fui dando cuenta que, dependiendo de la morguez, el recuerdo podía ser bueno o malo. No sé si me explico, digamos, el recuerdo del juego, para cuando tenía ocho años, era malo. Y para cuando lo saben que soy ahora, es bueno. Yo, o no sé si nunca se funciona pensar, los recuerdos que guardan. Si ellos pueden, inconsciente o conscientemente, pueden transformar nuestra vida de mala manera. Si los dejamos o no los dejamos. Para mí los recuerdos son como las reliquias o la basura que guardamos en un depósito. Es decir, el depósito de nuestra mente, las reliquias, nuestros buenos recuerdos, y los malos son la basura. Los malos recuerdos, si no los limpiamos o no los ordenamos, se puede transformar en un basural nuestra mente. Y si solamente, en nuestro depósito, si eliminamos toda la basura, y solamente lustramos o limpiamos las reliquias, se transforma en un salón de trofeos. A mí no me gusta un salón de trofeos porque, no sé, me amaba un rojo y en un basural, no sé, mucho dolor. A lo que voy es, ni mucho ni poco, ninguno de los sistemas son muy buenos, en mi opinión, por supuesto. Cada uno tiene que encontrar su punto perfecto. Les voy a explicar lo que sería mi punto perfecto, sería transformar la basura en algún tipo de arte contemporáneo, o algo así, donde puedo mostrarlo sin darle asco, pena o tristeza a nadie. Y a las reliquias las tendría en un lugar simple, fácil de ver. Que me den felicidad cada vez que las tenga al lado mío. Igual, por supuesto, que cada uno hace lo que se le dé la gana con sus recuerdos y sus reliquias. Como cualquiera, yo tengo problemitas en mi cabeza, nadie es perfecto. Desde que ya no me he controlado mi vida, a ese recuerdo lo tengo sostenido, no lo siento ya. Es algo que recuerdo, pero que no me hace nada. Hoy en la noche para mí es normal estar en la oscuridad, en el living, solo en la oscuridad, viendo la tele, usando el celular, o muchas veces pensando, mirando el techo. Es algo que ya no me hace nada. Para el chico soy ahora me sorprendió mucho como un recuerdo de seis años, para el chico de ocho, pudo transformar su vida, digamos. Es algo que me sorprende, como un recuerdo se transformó en un miedo solamente como en la cabeza o en la imaginación. Creo que nunca hay que elegir deshacerse de un recuerdo, aunque sea grande, chico, doloroso, épico, triste o feliz. Tampoco hay que dejarlo en la cabeza como, no sé, un auto roto, nunca relaje, no, no hay que dejarlo así, no. Sin hacerle nada, ninguno de los dos elegiría, porque sin darnos cuenta a la larga, puede transformar nuestras vidas de buena o mala manera. Y creo que nadie quiere dejarle su vida, el control de su vida, a un simple recuerdo, pensando que no es nada. Pero creo que sí, en nuestro interior sí es algo. Además, hay que tenerlos, porque son nuestros, desde que llegaron nuestra vida, desde que nos vivimos. Y si nos impresionaron lo suficiente, como Fabrizio Badrini dice, nunca más se va a ir. Gracias.